Me llamo Laura, tengo 20 años y hace poco que tengo un trabajo digno y estable porque desde los 7 años que trabajo en la calle para ayudar a mis 3 hermanos para salir de donde estábamos todos juntos. Todos tuvimos que trabajar y vender lo que podíamos y todo lo que encontráramos, medias, comida, lo que sea, para poder pasar del día a día y bueno, esa es parte de mi historia. Mi nombre es Juan, tengo 18 años. Cuando era chico, a los 7 empecé a trabajar. Mi papá me obligaba a pedir para poder ayudar a llevar la comida a casa. Tuve una buena educación, fui al colegio primario hasta los 10 años, que fue en la fecha en la que mi padre murió y tuve que dejar el colegio para trabajar todo el día para poder mantener a mis hermanos y a mi mamá, que en ese momento estaba enferma. Esa es la historia de mi vida. No dejes que esto siga creciendo. Es tiempo de tomar conciencia. Hacé la denuncia. 0800-666-4100. No dejes que esto siga creciendo. 2 conciencia. Gracias.